Hola, 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 como siempre reciban un beso fincado y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Sí, sí, hoy es domingo y hoy hay un nuevo video. Bueno, así un look natural, un look veraniego, porque por aquí ya está empezando a hacer calor, ya está empezando a hacer unas temperaturas que no permiten que uno ande mucho con el pelo liso. Hoy, señoras y señores, como vieron en el título del video, vamos a estar realizando un reto, un challenge, una cosa que está de moda, no sé, pero que ustedes me pidieron a través de mis historias de Instagram. Y es un video un poco eléctrico, un poco calórico, porque como vieron en el título, vamos a estar probando dulces alemanes. Yo no he comenzado con esto y ya me dio acidez. En esta oportunidad yo voy a probar dulces de paqueticos, o sea, lo que llamamos en Venezuela chucherías y que en otros países llaman golosinas. Voy a comenzar por este. Esto que está aquí. En Venezuela los conocemos muchísimo porque tiene, por estos huevitos, los conocemos mucho por estos huevitos, ¿verdad? Son unos huevitos de chocolate que han sido famosos alrededor del mundo y, bueno, se llama Kinder. Kinder en alemán significa niños, ¿no? Exacto, niños, en plural. Ha sido famoso en todo el mundo porque tiene una sorpresa, un Uber Aschung. Voy a comenzar entonces con este chocolatico, con el Kinder. Es un chocolatico. Bien, 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 bien sabroso. Para ver cuál es la sorpresa, cuál es el Uber Aschung. Mire, es un huevo, un huevo de chocolate. De hueco por dentro. Y adentro tiene chocolate blanco para darle una firmeza, para que no se derrita. ¡Qué vaina tan buena! Y aquí está el Uber Aschung. ¡Ay, miren! ¡Un carrito! Se lo dejaré a mi esposo para que lo arme, porque yo no voy a armar este carrito ahorita. ¡Oye, pero el chocolate está buenísimo! Este Haribo es una golosina demasiado famosa aquí en Alemania. No hay aquí, mi amor, de todos los colores, de todas las presentaciones. Son unas gomitas. Bueno, lo que pasa con este Haribo, estas son unas gomitas. No tienen tanto dulce como estamos acostumbrados en Latinoamérica a comer estas gomitas. Y son bastante duras. ¡Mira! Bien duras. Sin embargo, ya llevo tres. Ritter's Forward. Este chocolate es uno de mis favoritos de Alemania. Les quiero decir que ellos tienen de todos los sabores y combinaciones posibles. Chocolate oscuro con maní, chocolate blanco con maní, chocolate con leche con flecho, con fresa, con frangüesa, con coco. Muchas, muchas presentaciones. Y favorito de este Ritter's Forward es uno de chocolate blanco que tiene adentro con flakes. ¡Oh, my God! Voy a probar con ustedes este que dice Nudes Bear Flakes. ¿Cuál es que es el Nudes? Nutella. ¿El de la Nutella? ¿Nuez? Nuez con con flecha. Este está rico. Vamos a meterme ahora algo saladito. Me parece que se parece a nuestro famoso Pepito, por lo menos por la forma. Vamos a ver. Efectivamente. Oye, es igualito, igualito el Pepito. Es la marca que tienes que comprar. Este sí sabe a Pepito, es saladito. Y mirad, el que dice queso, el que dice snack day. Excelente, wow. Para pasar un poco la comedera, también traje esta bebida, ¿verdad? Esto es como un refresco. Ellos en los refrescos le dicen limonada, limoneiro. Este en particular se llama rababa limoneiro. La rababa es una bien mosa. O sea, un vegetal. Y ellos usan la rababa en tortas, la rababa en jugos, la rababa en refrescos. Esto es un bar de espuma. Voy, voy, voy. No me gusta. Este que está aquí, que ellos llaman como el fuch de vainilla. Mi esposo me contó que lo comía mucho en su infancia. Y yo lo traje para acá a probarlo con ustedes porque a mí se me pareció a lo que nosotros llamamos dulce de leche. ¿Sabes? Los que venden en coro, los dulcitos de leche. Oye, pero es igualito el dulce de leche que venden en coro. O sea, por lo menos la forma, el color. Vamos a ver. Es más duro, es más duro que el dulce de leche que nosotros conocemos. Es bien dulce. Bueno, cuando no tengo una baja de azúcar, te lo puedes comer. Otra cosa salada que traje hoy fue este Oriental Chips. Y en alemán, he hecho con papas alemanas. Aquí está. Pero he comprado este chip porque nunca lo he probado. Y bueno, lo vi tan alemán con su sello ahí alemán y le dije, bueno. Uy, huele súper aderezado. Tengo miedo. Tengo miedo porque a mí a veces las papas así, este tipo de papas, me da, normalmente me dan así de ese. Tienen un toque ahí como picantoso. A mí no me gusta el picante tampoco, pero es un toquecito picantoso. Aquí dice también que es mitzonen blumen. O sea, con girasol. Para pasar un poco por lo que vamos ya, voy a probar. Esta bebida es otra de esas limonadas. Esta en particular tiene jengibre y tiene limón. Una limonada de limón. Lo chistoso es que aquí a los refrescos le dicen limonada, pero a lo que nosotros llamamos limonada, que es un jugo de limón con limón, yo no sé cómo le dicen. No tienen mucho dulce, eso a mí al principio me me chocó bastante, pero he aprendido a ganarle cariño porque en verdad sin el dulce es que te refrescan y sin el dulce es que te quitan ese montón de sabores que tienes adentro. Entonces, ahorita me gusta, pero me acuerdo que cuando llegué aquí hace tres años no me gustaba ningún refresco. jengibre, limón, pero sin azúcar. Perdón. Este chocolate también es famoso internacionalmente, lo venden en muchos países, se llama Milka. Aparte de maní tiene un crispy, un crispy. Vamos a ver, una cosa crunchy. Oye. Podría decir que mi favorito es este pepito porque yo era fanática del pepito en Venezuela. Y sabe igualito, igualito, igualito. Bueno, eso es todo. Si te gustó este video, regálame un like. Yo no quiero terminar este video sin antes saludar a las siguientes personitas. Noi González, Guemaría E, Ana y Luis B, Verdi Carmen, Giovann93, Yubrasca Lisbeth, Florimar Vargas P y Mguía0405. Para todos ellos unos besos calóricos, dulzones, saladones y excesivamente saboreantes. Perdón, soy una cernita. Recuerda que si tú quieres que te salude en mi próximo video, debes suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, tomar una foto de eso, un screenshot, me lo envías por mensaje directo a mi Instagram, arroba guendidión bajo Bermejo y en mi siguiente video te estaré saludando. Cualquier cosa que me quieras comentar, algo que me quieras decir, si vives en Alemania, recomiéndame tu chuchería favorita porque, bueno, hay que compartir. Creo que eso es todo. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, que la niña ya se va a despertar!